Let's go to the national Últimamente está muy caliente la viente Nunca de espaldas, siempre voy de frente No me tires si quieres conservar los dientes Ya es demasiado empezar lo que sientes Solo quiero una, te dejo pa' ti las 20 Tienes un gran problema y no eres consciente Que esto se acabe ya, he visto que hay que ser paciente Duele mucho si una persona te miente Les jode que les gane por esos que me tiran Luego en la plaza los toyacos ni me miran Me los bebo en una taza porque sé que me admiran Cuando venga el caco en el acto yo nunca he estado Si por mi pregunta solo di shhh callao Me parezco un oso porque siempre estoy sobao Trappin, trappin, trappin pero a ti te he ganao No te culpo tío porque lo has intentao Nunca copio a nadie, siempre soy yo mismo La cosa esta que arde cuando estoy cerca al abismo Corro por la calle, huyendo del piolín A esos trapperitos yo les cojo y les pongo el fin Nunca pierdo en mi marcador, siempre pone win Saqueo el panorama, me llevo un gran botín Os riego con agua, estáis plantados en mi jardín Me llevo a las chicas por la labia, soy losito Mimo, si me ofende que de mi tu otra vez hayas dudao A mi lado esta la gente que siempre me ha pollao Siempre es frio y tuve el lío conmigo, tu estas bucao Yo nunca sin los míos gracias a quien me ha pollao Me tienes envidia, eso lo doy por lecho Mucho musculo pero un trozo de hierro te atraviesa el pecho Yo siempre siembro malas y nunca lo cosecho Yo siempre siembro malas y nunca lo cosecho Mucho musculo pero un trozo de hierro te atraviesa el pecho Nice vision, nice vision, es no beijay